Perdóname Son palabras que nunca sentí Y se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero es tú Ser con grande Si los celos que han dañado alguna vez Si alguna noche en la pasé de todo de ti Y en otros casos otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Y no busques un motivo ni un porqué Y no busques un motivo ni un porqué Perdóname 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 Perdóname